¿Qué es la libertad de religión? El trabajo del distrito en función de la libertad religiosa es un reconocimiento de la ciudadanía que tiene convicciones religiosas, sin importar cuál es esa convicción. Y es una forma en la que el Estado y concretamente el gobierno distrital promueve el respeto por los derechos de esos ciudadanos que son religiosos. Y la mejor forma para ser equitativa es que nosotros mismos nos representemos en los medios de comunicación. Y la mejor forma para ser equitativa es que nosotros mismos nos representamos en los medios de comunicación. Gracias.